Estereotipos que nos marcan esa obligación nos ponen metas para su propia satisfacción La sabiduría está en saber avanzar poniendo tú las reglas, el principio y el final Soy el dueño de mí, lo que soy, lo que fue lo que seré es lo que yo siempre desde aquí ¿Quién traza el camino y dice a dónde hay que llegar? ¿Quién inventó el destino escogiendo el final? Yo hago mi camino Yo marco el principio y el final Nunca jamás diré siempre, siempre es mi lugar terminar no existe en mi forma de pensar Seguiré construyendo sin derribar mi ordenado, desorden es mi realidad No saber hablar, el diablo sabe más por viejo que por sabio pero no sabe aportar ¿Quién 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 Inventó el destino escogiendo el final? Yo hago mi camino Yo marco el principio y el final Educo a mi destino Que aprenda bien a caminar Yo hago mi camino Yo marco el principio y el final Educo a mi destino Yo hago mi camino Que aprenda bien a caminar Educo a mi destino Educo a mi destino Quiero mirarlo Yo hago mi sueño Educo a mi destino земas